Por ejemplo aquí, carácter, carácter tiene diferentes tipos de movimientos para los brazos También puede, este, vamos a hacer que camine, que se acerque a donde está la ingeniera Timotez Ahí por la parte de aquí se me tira más para un lado, de ahí Y de ahí, vamos a agregarle otros tipos de, por ejemplo, ¿tiene sonidos así o sonidos como este? Y de ahí podemos agregarle otros movimientos, oye, ¿tú no le podemos hacer que camine? Y ahí ya va a poner ¿Vale? ¿Vale? Abre las pinzas Sí, por ejemplo, tiene cuatro sensores Que ya lo dice que lo reconociera Incluso, él tiene este otro, que cuando él, si no escucha sonido, no va a emitir nada Pero al personal de este Hola Otra vez, ya va Si nadie dice nada, solo le decimos de ajá, como esperando Hola, hola ¿De ajá? Desconocen a mí ¿Y la montura de la batería, vos lo pusiste? ¿Ustedes lo pusieron? Todo, todo eso es modificado Todo eso es modificado ¿Eso no lo traía? No Todo eso es modificado Yo prácticamente lo estoy controlando Y lo estoy manipulando con lo seguro que él ya traía Hasta tiene una pose de malías apartamente Si 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 Cuando la vas a poner a bailar, le van a gustar Si 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 Gracias por ver el video.